El proyecto Kioscos Vive Digital es una iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que promueve el uso y aprovechamiento de las TIC en las zonas rurales más apartadas del país. Estos kioscos son puntos de acceso comunitario a Internet en donde niños, jóvenes y adultos de centros poblados, veredas y corregimientos de más de 100 habitantes del país pueden conectarse a Internet y recibir capacitaciones en uso de las TIC. Ha sido tanto el éxito de esta convocatoria y su impacto positivo en las comunidades que el Ministerio de las TIC decidió ampliar el número de kioscos a 7,621 que ya se están abriendo en todo el país antes de finalizar el 2014.